eso está bueno hola cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más al videíto de hoy yo aquí como siempre tratando de mostrarles lo que tiran las tiendas en estados unidos así que muchísimas gracias por estar aquí gracias inmensa por esa manito arriba que me dejan ya saben que eso es de mucho apoyo para nosotros las quiero con todo mi corazón y vamos vamos a ver si damos algo por aquí ok vamos a sacar una bolsita de aquí y luego la vamos a mostrar oh allá hay cosas ok vamos a ver que tiene aquí vamos a sacar la que está en el camino primero está quebrado ok aquí que tiene esto miren una chamarra oh esta esta rota vean esto esta rota aquí hay una pimienta también está quebrado ya lo vi está bien quebrado miren este botecito está bonito nomás lo enderezamos tantito vamos a ver que tienen porque luego me llevo muchas cosas quebradas para la tierra vamos a ver que tienen porque luego me llevo Pedro esta huele bien rico esta huele bien rico hay una plantita esta huele bien rico estas velitas están todas ay pero huele bien rico vamos a ver que tengo que estar pendiente porque cuando vengo yo sola tengo que estar pendiente porque cuando vengo yo sola aquí no va a venir el camión ay vean esto aquí tiene lo buena tengo que estar pendiente que no va a venir el camión vean ok aquí tiene loco y aquí hay un besito ok hay un besito ok aquí hay puras cosas quebradas miren por eso es bueno oberla ok esta velita está lista ok un vasito ok un vasito aquí hay otro vaso más, miren todo lo que me voy a llevar para la casa, todo ese vidrio por eso lo recojo aquí voy a poner las cositas, miren las que vamos a encontrar esto, 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 la planta y las tenemos aquí vamos a llevarnos unas velitas puestas que están quebrando eso era todo lo que estaba ahí ok, pero aquí hay otra vamos a ver esto esta llena de zapatos vamos a ver si le llevamos unos para ver si le encontramos los pares allá y nunca traemos pares vean esto la llena es oh si oh no, eso no trae el par pensé que esta ahí en el par entonces lo vamos a llevar miren vamos a ver si tiene alguno que sea el par vean aquí esta una aquí esta una no, no trae ni un alfar no trae ni un alfar miren no trae ni un alfar no trae ni un alfar y esta una no trae ni un alfar 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 aunque este no tiene nada Ahí vamos, doña No se ve que no se nos quede nada por aquí Miren aquí, hay una tazita nomás Vamos a ver si lo podemos quitar Hay una taza nomás Ahí está, miren Ya sacamos la tazita Eso está quebrando Aquí hay más tazas, ve Aquí hay otras dos tazas Ya completamos tres tazitas Ok Y esta caja que está bien Esta caja ya no tiene nada Ahora sí Esta está bonita Para una plantita La vamos a llevar Este cumbito está bien Está bonita La tapita esta creo que está quebrada Lo voy a llevar Y ya está todo Vamos Ahora sí Esto está bueno No, vean aquí Tanta comida para animalito Ay, chay, chay, viejo Creo que Sí Creo que las puedes agarrar de ahí, verdad Antes de meterme Vean, vean Vean, marina Se va a estar ponida para animalito Wow, qué chulada Está abierta esta, ¿no? Está abierta esta, ¿no? No, no No, no Ay, qué, la voy a cambiar No Ay, no Ay, no Ay, vean Vean Esa La voy a llevar de una sola vez Y aquí hay más mini Creo que me voy a meter Pero antes que saque Esta es mi viejo Porque estaba aquí a la mano Y Que verán Esta caja Vean ahí Esta otra Wow Qué chulada Ya íbamos Creo que dos de esas Y una más grande Y aquí hay otras cositas Creo que esta la va a alcanzar desde aquí Bueno, esta ¿Qué es? Pues sí, hay una bolsita ahí Voy a ir al otro lado Yo creo que hay otra Héctor Hay otra al otro lado Sí, si quieres agárrala de ahí Mira Sí, hay otra ¿Verdad? ¿O hay más? Ay, ay, ay Esa está enorme Viejo Mira nomás Esto es para chuchón Wow Qué maravilla Vean Esa Otro ¿Cómo lo hace Va a estar Esto? ¿Qué hay en esta caja? Hay otra Hay otra Voy para allá Un hombre Qué maravilla ¿Qué es? Wow ¿Me voy para allá o qué? No No Puede ver ahí Uh, se está sacando No Otra Vio Hijo de gran Eso Wow Qué maravilla Y no la rompieron Miquito viejo Aquí normalmente la rompen No la rompieron Héctor Ahí hay otra cajita de algo Fíjate Ahí hay otra cajita de algo ¿Te quieres meter tú? Chíjale nomás No sé ¿Le alcanzas ahí a ver? Uh, es comidita también ¿Verdad? Es para gatos Oh, esto es para gatos No sé qué sea Pero es para gatitos Para que aprenda a hablar Para que aprenda Chíjale ahí ¿Qué tal si hay otra caja por ahí? No No, a ver Ok Solo eso Pero ahí está Bueno, encima Ay, está frío Está frío No, ahí ya no hay ¿Eh? Ya no hay No No, ahí ya no hay No Eso estuvo bueno Mira Vean nomás No fue bien ¿Y aquí qué hay? Oh, aquí hay puro cartoncito Quiero ver esta bolsa Uh, creo que tiene algunas cositas Y ¿sabes qué? Ay, qué helado está este contenedor Me sentí ahí Pero está bien helado Esta caja no tiene nada No tiene nada, ¿verdad? Está bien doble esta caja No será que me sirve esta caja Mira, esta tampoco tiene nada Y esta Es puro fome Ay, ay, ay Ok, no me había nada Este es puro fome también Ok, mis queridos amigos y amigas Se llegó el momento Vamos a estar viendo Todas las cosas que encontramos También en el otro video Por si no vieron El video que pasó Encontramos muchísimas cosas Y pues no se las había enseñado todas Así que aquí están las cuatro bolsas Les estaré mostrando todas estas Pero voy a empezar mostrándoles Las cosas que encontramos En esta búsqueda Miren, salió esta caja Con muchos zapatos Pero como siempre No traen pares, ¿verdad? Y yo siempre Me los traigo Con la ilusión De ver si les encuentro los pares En algunos que he encontrado ahí Pero pues no Ya les estuve revisando Y pues no hay nada Voy a ver si los guardo Otro tiempo más, ¿verdad? Para ver si le encontramos El otro par Aquí están estas velitas Que huelen bien rico Esta cubetita me la traje Está un poquito quebrada Pero yo Cuando salen estas bases Así quebradas La cubetita esta Siempre sirve Ya saben Alguna cosa Tenemos que rescatar Y pues esta cubetita Siempre está buena Así que siempre Me traigo estas cositas También me traje la tapa Pero está quebrada De esta parte de atrás Aquí están estos vasitos También Que se salieron dos De la cajita Si ven ahí Hay dos Pero la cajita se dañó Pero aquí están los otros dos Y estos están completamente Bueno, miren Están los cuatro vasitos Está esta cosita también Que no sé exactamente Quizás solamente es así, ¿verdad? Para la decoración navideña Pero vean qué bonito Dice que valía 5.99 Díganme ustedes Como para ponerlo quizás En la cocina, ¿verdad? O en el baño No sé exactamente Déjenme ahí siempre En los comentarios Que siempre les leo Y agarro muchas ideas De ustedes, ¿verdad? Aquí están las tacitas Miren, ahora Ya están saliendo también Muchas tacitas navideñas Y estas están bien bonitas Dice Merry Christmas Vean esto Para tomarse una tacita de café Aquí están Tres de ellas Y la plantita que encontramos Yo ya la coloqué En una de las macetitas Que encontramos En el video pasado Miren, la he puesto aquí Yo creo que todavía Tengo que desgastarle Un poquito más Para que pueda entrar Más, ¿verdad? Porque esto es como piedrita Entonces Esto no le puedo hacer presión Porque si no Se me va a quebrar Lo que es la basecita Pero La trataré de arreglar Encontré una cajita de copita Que traía dos Pero aquí cuando la saqué Pues ya solamente Venía una buena Pero algo es algo, ¿verdad? Estos cuadritos Este sí está bueno A este le hace falta El vidrio Y este Este creo que le hace falta Toda la parte de atrás Pero está bonito Como para poner una vela Vean nomás Como para usarlo Como base Y poner una vela Esto está muy grande Pero Hay unas velas Que quedan bien ahí ¿Verdad? Como para ponerla ahí Está bien bonito Y este sí está bueno Miren Como para ponerse Una fotito ahí Vean Que bonito Y vienen aquí Estas otras Esta era una cajita Que traía tres Pero la otra Se había quebrado Y este es como Para un evento Echar alguna cosa Como para estarle Y picando ¿Verdad? Vean Está bien bonito Como para echar salsa Digo yo O echar algunas papitas O cualquier cosita Pero yo también Las puedo usar Para las plantas Vean Esto me puede servir Como para macetitas También ¿Verdad? Para cualquier cosa Nos sirve Este me lo estará Arreglando Héctor Que está bien bonito También A esto nomás Le elija Un poquito Un día les voy a mostrar Todas esas arregladas Y es que Para eso Hay que sacar la máquina Y mejor lo estoy Como coleccionando Así Héctor No tiene que estar haciendo De una por una ¿Verdad? Así de una sola vez Aquí está Toda la comida Para perritos Vean nomás Esto es increíble Y la verdad que Me recuerda Cuántos perritos Hay en el país De uno La calle Y no tienen Que comer ¿Verdad? Y ahora que encuentro Todo esto Digo yo Que lástima Pero vean Aquí están Todas estas No sé Cuántas libras Trae esta Pero están Súper Grandes Vean nomás Esto pesa Aquí está Esta otra También Esta dice Que es de 22 libras Aquí está Esta otra También Miren Gracias a Dios Ahora pues no las dañaron Y pues están buenas Las bolsas Aquí está Esta enorme Y saben que Le estaba viendo La fecha de vencimiento Y vean Ustedes Aquí Dice que es bueno Para usarlo Antes del 2025 Imagínense Le hace falta Más de un año O sea que Está bueno No tengo idea Por qué tiran Esta cosita ¿Verdad? Pero es increíble Aquí está Esta otra También Que creo que Es de esa misma ¿Verdad? Y aquí hay otra O esta es De portero También Vienen siendo Dos de esta Y la última Aquí Que este parece Que es como Un quintal Hasta Esto está Grande ¿Cuántas libras Dice aquí? 40 libras Ay, ay, ay Vean esto Es increíble Esto la verdad Que estoy impresionada Y pues gracias a Dios Pues no las habían dañado Porque ahí normalmente Dañan la bolsa Pero Ahora pues no Bendito Dios Y vamos a empezar A sacar las cosas Miren Allá tengo las cosas Que les mostré ya En el video pasado Y aquí vamos a empezar A sacar todas estas cosas Que en realidad Son bastante Vean nomás Estoy encantada Con tantas cositas Aquí está Esta cobijita Ay, es para Navidad ¿O qué? Vean esto Está súper calientita Y la podemos usar De los dos lados Vean Está súper linda Y aquí De este lado Pues es así Es de estas peluditas Esta la voy a estar usando Para esta Navidad ¿Verdad? Aquí viene otro De los mismos Que ya les enseñé Miren Les digo Aquí tengo las cosas Que ya les mostré Como que fueran trampolín Pero nomás Solo traen unas bolitas Ahí Aquí está otra cobijita Vean esta Qué hermosura Para Navidad Ay, ay, ay Qué lindas Vean Qué chulada Y de este lado También son bien Calientitas Ay, no Esto está Súper precioso Y aquí Y aquí Vamos a empezar A sacar Las demás cosas Aquí no les voy a enseñar Muy detalladamente Porque ya les he enseñado Bastante De lo que Ya saqué ¿Verdad? Pero Aquí está Uno Aquí está Otro de estos Y vienen Algunas cosas Diferentes Vienen estas cajitas Que traen pinturitas Aquí Trae Spider-Man Creo que trae Como tres figuras Aquí Para estarlas pintando Es como una cerámica Vean Y ahí trae su pincel Y todo el set Completito Ya pintaditos Vienen quedando Así Vean esto Qué hermosura Y de estos Creo que vienen Bastante Porque yo me acuerdo Que Estaba Agarre Y agarre Ahí Aquí vienen Más De las bolitas Que les mostré Que se pueden llenar De agua Como unos balones Pero son reusables Viene esto Vienen más De estas Miren que son Como las banderitas Con sus botellitas Y su pincel Ahí Todos los set Y de estos Vienen bastantes Ok amigos Ya traté de acomodarles Ahí como para Enseñarles un poquito Mejor ¿Verdad? Y salió Otra cobijita Ya estas dos Ya se las mostré Salió Esta otra cobijita De las mismas Calientitas Vean esto Qué hermosura De cobijitas Y pues estas son Navideñas ¿Verdad? Y ahorita que viene El frío Salió Este trajecito Vean esto Qué hermosura La pijama Completa Aquí está Su camisita Bien Calientita Y está También El pantaloncito Vean Aquí está El pants Vean Qué hermosura Este sí creo Que me lo voy a dejar Yo Rosadito ¿Verdad? Voy a andar En pijamada De rosadito Pero es que trae Ahí su nieve Creo que es Pero Está hermosa Así que salieron Todas esas cositas Y yo ya he acomodado Y yo ya he acomodado Aquí salieron Otras dos hachas Aquí hay tres En total Salió otra De estas estrellitas Miren En el video pasado Me salió una Y unas rojas Y les pedí Que me dijeran Ahí Qué podía hacer ¿Verdad? Con ellas A donde las pudiera Acomodar Así es que Las estaré leyendo Creo que me voy a dejar Las rojitas Esta azulita Pues no sé Pero Las rojitas Sí Ahorita para navidad Aquí están Estas otras Tres mascarillas Está Esta otra Miren Salió otra De esos Balones reusables Salieron Todas estas Veritas también Es que esto Era una cantidad Yo nomás me recuerdo Que estaba Como loca Agarrando cosas ¿Verdad? Y vienen Varios olores Aquí Y luego Está esta Maravilla Vean esto Nomás Vienen muchos De estos Yo pensaba Que eran como Esponjita ¿Verdad? Cuando las agarré Pensé que eran Como esponjitas Pero son unas Mantequitas Como unos bálsamos Para los labios Y vienen varios Sabores Por ejemplo Este Es de fresa Con mango Aquí viene Esta Vienen tres De ellas Aquí están Estas otras También Que esta dice Que es de Raspberry Y vienen Tres Seis Siete De ellas Y estas Chulas Vean esto Nomás La verdad Que esto Es increíble Viene otra Para el rostro Para lavarnos La carita Aquí hay Otros Botecitos De espuma Y estos Valían Tres Noventa y nueve Como para echar Burbujita Aquí hay tres Botecitos Y aquí Hay muchos De estos Botecitos Miren En esta Bolsa También venían Aquellos Chiquitos Chiquitos Todos Revueltos Y pues Yo ya estuve Escogiéndolos Pero vean Que chulada Como para cuando Nos vamos De viaje Llevarnos Un poquito De champú El acondicionador La cremita Y todo eso ¿Verdad? Pero aquí Están Todos estos Botecitos Diferentes Vienen unos Spray También Todos para cuando Vamos de viaje Y esto solamente Es de botecitos Y hay Bueno Aquí hay de varios Pero viene una cantidad Enorme De esto Y Salieron más Set de estos También Que traen Cuatro para las uñas Aquí están Estos cuatro Set Miren Para Cambiarnos Las uñas Vean Que chulada Aquí traen Los kit Yo creo que Aquí trae El pegamento Adentro Están selladas Oh no Por este lado Las puedo abrir Para poderles Mostrar a ustedes Ok Siempre voy a abrir Una porque yo creo Que me voy a dejar Una de ellas Vean esto Que hermosura Traen ahí Su lima Y que fue Lo que se cayó Aquí Oh estos son Como unos Stickers No sé Cómo se usan Para hacer Quizás unos Diseños Verdad Wow Que maravilla Pero aquí Solamente vienen Uñas Así que Aquí están Estos kits Y luego Salieron aquí Más de estos También De estos grandes Otro más Para la cara Y esto Les quiero enseñar Miren esto Que hermosas Vean esto Y de estos Si me acuerdo Que yo vi más ahí Pero pues Estaban quebradas Pero Esta Esta Bien linda Miren Como para poner Una plantita Esta preciosa Y esta Si estaba Completa Gracias a Dios Aquí hay un Ganchito Y salió también Otra de estas Rosadita O no sé Cual fue la que Les mostré Pero ahí Están Esa Viene otra De estas Chiquititas Que también Allá les mostré Dos Y están Todas estas Como para hacer Este pancito Miren De este Brownie Está bien rico También Nomás que esté Bien dulcito Y están Estas cortinas Y por último Está Este por aquí Ya de ahí Pues la mayoría De cosas Pues ya se las había mostrado Salieron otras muñequitas Y pues muchísimas cosas ¿Verdad? La verdad que Esta búsqueda Fue increíble Oh No me acordaba Enseñarles Un trapeador Siempre Se me queda algo Aquí está Este trapeador Y ahora sí Bueno Y aquí me había puesto Esta cajita también Esta también venía Allí en esa búsqueda Pero La clave para esto Creo que no la vamos a tener Tenemos que investigar Cuál es la clave Para esta alcancía Así que esto ha sido todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final Como siempre Les mando un abrazo Súper enorme Y nos estaremos viendo En un próximo videito Bye